Música Música Lleva grabada Muy dentro La marca Que lleva Tu nombre Que grita Y se esconde Digo Si quieres No olvides Que eres Los sueños Que estallan Tu risa Que mata Con mis alas rotas al volar Escucho a lo lejos Tu amor es guerra Soy la mañana De mi salvación Contigo no muero Todo es imposible Gané la batalla De la rendición Te digo buscando Otro mundo tan completo Donde las mentiras Escortar el compadre Te dejo saliendo Que tal vez mañana Aunque no lo digas Quiere a regresar Música Bienvenido ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 El menor, el bueno, tu cuerpo es mi cuerpo. Tengo un lado conmigo, siento las velas en la mano. Por eso es tu amor eterna, suena la llamada de mi sanción. Contigo no puedo, es imposible, daré la batalla de la rendición. Contigo buscando algún mundo perfecto, donde las mentiras no caen tu paz. De lejos sabiendo que cada vez mañana, donde no los días te da regresar. Desde el corazón, ay, voy a estar de nuevo en libertad. Es como tu camino, mira, no quiero, me quieras, solo necesito ser yo. Escucho de lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es imposible, daré la batalla de la rendición. Contigo no puedo, todo es imposible, daré la batalla de la rendición. Contigo no puedo, todo es imposible, daré la batalla de la rendición. Contigo no puedo, todo es imposible, daré la batalla de la rendición. Contigo no puedo, todo es imposible, daré la batalla de la rendición. Tiene la llave maestra que cierre la vuelta de las decisiones Y donde está el mapa secreto que lleve el camino y no te da soluciones Si tú y yo estamos solos En el turismo también a vueltas y vueltas Unidos podemos mirar, pero si la vida, la vida No olvides decirle a tu alma que puedes poner, la vida Los dientes que vamos a hacer lo que el rico que suena, la vida No es todo un camino de prosa para que te duela, la vida La vida, la vida, la vida La vida Un año tremenda esperando a que vuelvas, no olvides tu nombre A veces nos puedes entenderlo, y esperando el tiempo, perdemos el norte Si tú y yo estamos solos, en este siglo quedan muertas y muertas, unidos podemos mirar. Pero si la vida, la vida, no olvides decirle a tu alma que puedes por ella, la vida, que sientes que vamos a hacer lo que indico que fuera la vida. No es todo un camino, no es la misma que me duela, la vida, la vida, la vida, la vida, que sientes que vamos a hacer lo que indico, siempre hay cariño que crezca, abrácelo. ¡Pedas y necesitas, te abierta, te abierta, te abierta, te abierta, te abierta, te abierta. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿No sientes que vamos a hacer lo que digo que fuera? ¡Aquí está! ¡No está no camino de rosa para que me duela! ¡Aquí está! ¡Aplausos! Aplausos